Hoy para nosotros no es un día más darle la bienvenida como pehuajenses porque me parece que de esto todos los pehuajenses nos tenemos que sentir orgullosos y esto habla un poco de lo que pasó en Pehuajó en los últimos 12 años y les voy a pedir que me permitan reflexionar que acá y en este predio de más de 100 hectáreas hace 4 o 5 años había un campo, o sea había un privado que se dedicaba a la producción agropecuaria y hoy en este predio y gracias a un proceso de transformación quizás el mayor proceso de transformación de la historia de Pehuajó encabezado por el Intendente Pablo Zurro y acompañado por un gobierno nacional y un proyecto nacional de ese momento, hoy en este predio de 100 hectáreas hay lotes urbanos, hay más de 200 familias viviendo hay decenas de familias construyendo su casa y a eso no le podía faltar un predio deportivo porque los que creemos en el Estado como herramienta de transformación estamos absolutamente convencidos que cuando uno está en el Estado tiene que tratar de cambiarle la vida a la gente y una de las maneras de cambiarle la vida a la gente sin duda, sin ninguna duda, es el deporte porque piensen que adentro de esa cancha uno se olvida de cualquier diferencia digo, es igualdad y es inclusión entonces en ese marco de apostar al crecimiento, al desarrollo urbano a que la gente tenga acceso a la vivienda también apostamos a la infraestructura deportiva porque creemos que el deporte incluye pero también el deporte desarrolla a las personas entonces en un marco donde Pehuajó no está para perder absolutamente nada ya vimos lo que acaba de pasar esta semana con la jefatura de educación donde nos tenemos que decir las cosas como verdaderamente somos cuando somos dirigentes políticos y asumir las responsabilidades también de los proyectos que defendemos nos toca inaugurar esta cancha de hockey entonces yo lo que digo es que esta cancha de hockey se inaugura porque hay un intendente que decidió llevar adelante la infraestructura deportiva porque hay un pueblo que creyó en ese proyecto pero sobre todo porque hay un montón de jóvenes que son los que van a escribir las páginas de la historia de esta cancha de hockey y que la tienen que llevar adelante así que muchos éxitos y muchas gracias por estar en este día